Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra última actividad del área de seguridad de redes de esta Campus Party 5. La conferencia que tenemos a continuación es el capítulo de Colombia, de OWASP, para eso contamos con la presencia de Germán y de Paola. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con ellos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues nada, bienvenidos a nuestra primera presentación. De verdad, es para nosotros muy emocionante estar acá. Y vamos a presentarles hoy, no sé si han escuchado el top 10 de OWASP. Eso es básicamente… Bueno, Germán y yo somos los líderes del capítulo de Bogotá, de OWASP. OWASP presenta más de 140 listas de chequeo, herramientas y guías, 100 capítulos locales, 150 capítulos locales, 20.000 desarrolladores, breakers y defensores. OWASP cuenta con citaciones como estándares del PSI, muy importantes, el NIST y entre otros. OWASP, en sus siglas de inglés, The Open Web Application Security Project, es un proyecto de código abierto, que su objetivo principal es defender y determinar y combatir los principales código inseguro de las aplicaciones web. Está orientada, OWASP es una comunidad sin ánimos de lucro, sin ánimo de lucro, y está fundada por empresas como organizaciones educativas particulares de todo el mundo. ¿Qué ofrece OWASP? OWASP ofrece materiales de educación, ofrece el top 10, que lo vamos a explicar hoy, ofrece guías de desarrollo, guías de pruebas, herramientas como el web GOT, el web SCARAP y el SAPI. Y actualmente en Colombia tenemos abiertos dos capítulos, que es este de Bogotá y otro en Bucaramanga. Bueno, el top 10 de OWASP, su objetivo principal es crear conciencia a todas las empresas y a todas las organizaciones en sus aplicaciones web, mediante identificación de algunos de los riesgos más importantes y críticos que enfrentan las organizaciones. El top 10 provee técnicas básicas sobre cómo protegerse en las áreas de alto riesgo. El top 10 está compuesto por las siguientes. Primero, que es inyección, secuencia de comandos en sitios cruzados, más conocido como cross-site scripting, pérdida de autenticación y gestión de sesiones, referencia directa e insegura a objetos, falsificación de peticiones en sitios cruzados, defectuosa configuración de seguridad, almacenamiento criptográfico inseguro, falla de restricción de acceso a UREL, protección insuficiente en la capa de transporte y por último tenemos las redirecciones y reenvíos no válidos. Hola, hola, sonido. Buenas tardes a todos. Bueno, ya viendo una pequeña introducción acerca de lo que es OWASP, lo que es el grupo, que es una comunidad internacional de profesionales en donde se encuentran desarrolladores, arquitectos, líderes de seguridad, hackers éticos, defensores de infraestructura, todos ellos hacen parte de la comunidad y en este top 10 la idea es que OWASP alrededor de cada 3 o 4 años genera este informe en donde muestra los riesgos en las aplicaciones web más comunes. Esto se reúne en toda la comunidad de expertos de seguridad y definen qué es lo que en estos 3 o 4 años se ha visto como los mayores ataques, las mayores causas de fraudes, de robo de información, de indisponibilidad, de falta de integridad sobre la misma. En la siguiente diapositiva, vemos un pequeño resumen de cómo ellos caracterizan este top 10, viendo desde qué tan fácil es explotar una vulnerabilidad de estas, qué tan fácil es, bueno, qué tan usual, qué tanto sabe la gente de esto, qué tanto sabe la gente de defenderse acerca de esto y cuál puede ser el impacto sobre todo para el negocio. Porque al final de cuentas, todo se resume en un impacto para un negocio, sea un negocio una entidad de una institución educativa, sea un negocio un banco, sea un negocio un comercio electrónico, que esté proveyendo cierta información a través de internet. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dar una breve explicación acerca de cada uno, tratar de contextualizarlo en cómo se puede ver afectada la vulnerabilidad de una aplicación con esto. Y al final vamos a hacer un pequeño demo con una aplicación que es de la comunidad, que se llama WebGoat, que es una aplicación para aprender a identificar estos tipos de vulnerabilidades y poder tomar alguna acción al respecto. Entonces, la comunidad de OWASP consideró que el primer punto, lo más impactante dentro de los últimos tres años, el informe anterior a este del 2010, fue en el 2007, y repitió top en el número uno, fue en los ataques de inyección. Los ataques de inyección son todos aquellos ataques en los cuales una persona trata de ejecutar o de mandar algo para que un intérprete lo ejecute. Es decir, yo trato de pasarme cualquier validación y hacer que un intérprete me ejecute un código que yo deseo. Hay diferentes tipos de inyección. El más común se llama SQL Inyección. Creo que mucha gente conoce acerca de este. Pero hay otro tipo. Hay tipos que son las inyecciones de tipo de sistema operativo, inyecciones LDAP, inyecciones en XML, inyecciones XSLT, incluso inyecciones JavaScript que tienen su propia parte y que son prácticamente lo que conocemos como cross-site scripting o referencias cruzadas. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo un campo de texto en donde pongo una información que puede ser mi cédula y le doy enter para que me pueda traer, no sé, los datos de mi pase o algo referente a datos míos. Si yo manipulo esa cadena y completo un script SQL, podría llegar a la base de datos, hacer actualizaciones, traer más información, eliminar información incluso, y simplemente porque no tuve el debido cuidado de validar mi cadena de entrada. Acerca de esto, ¿cómo se puede prevenir? La manera más sencilla de prevenir este tipo de ataques es, uno, validar todas las entradas, codificarlas, y no permitir que ningún tipo de entrada llegue nunca a un sistema sin que sea validada y codificada. En el caso específico de las bases de datos, se recomienda el uso de prepared statements, que no van a permitir que este tipo de casos ocurran. Más adelante vamos a ver un ejemplo concreto de esto con la aplicación Web Goat. En el número dos tenemos cross-site scripting, secuencia de comandos en sitios cruzados. La idea acá es, más que atacar el servidor, es atacar otros usuarios que van a utilizar el sitio, o cualquier sitio. Un escenario típico de esto es cuando tenemos un sitio donde podemos dejar un comentario. Entonces, normalmente una persona puede escribir un comentario, le da submit, esto se guarda en una base de datos, y los demás usuarios que van y ven acerca de este comentario, pues van a recibir lo que quedó guardado en la base de datos. Cuando una persona o un atacante, lo que hace es en vez de solo escribir un comentario, puede ingresar un JavaScript con un simple alert, este se va a guardar en la base de datos. Y las demás personas que estén viendo el comentario, lo que van a recibir es el comentario y el alert. Bien, generalmente esos alerts no se ven como algo en la página. Porque la gente, o sea, me explico. Generalmente las personas no le dan clic derecho a ver código fuente y no están revisando si hay cosas raras como JavaScript que no deberían estar contempladas dentro de la página. Sí, sí. Ese es el punto. Entonces, como no se da ese tipo de video cuidado acerca de esto, entonces se pueden ver. OVAS los tiene como dentro de los más difíciles de detectar porque hay demasiado tipo. Hay cross-site scripting de phishing, el store XSS, que fue el que acabé de mencionar, y son difíciles. Las medidas de prevención siempre son, por favor, codifiquemos y validemos cualquier tipo de entrada antes de llevarla y guardarla en la base de datos. Y también validarla cuando la vamos a mostrar. Que cualquier salida que esté en la base de datos se presente como texto en la aplicación y no como una sentencia de comandos que se pueda ejecutar. Bueno, el tercero. Pérdida de autenticación y gestión de sesiones. Este, en el campo del desarrollo, es muy común que muchos desarrolladores crean sus propios sistemas de login, de password y de manejar la sesión. Mucho que se ve es que en la base de datos está, primero, usuario, contraseña, la contraseña está en blanco y la validación es simplemente, cojo el login y voy y valido la cadena contra lo que hay en la base de datos. Si sí está, pongo una bandera en true de que pudo pasar la autenticación. ¿Qué pasa acá? Pues primero, con un SQL Injection podría yo llegar a loguearme en una base de datos. O podría obtener el valor del password de un usuario. Más, si está en claro, no tengo que tener ningún esfuerzo. Y la parte de la gestión de la autenticación de las sesiones está dada en que HTTP es un protocolo sin estado. Entonces, ¿qué pasó? Para poder vincular diferentes peticiones, se tuvo que crear lo que se conoce como las sesiones. En el caso de los lenguajes de programación, como Java, .NET y otros, estas sesiones se guardan en las cookies. Se guarda un número grande que identifica la sesión. Pero si uno desactiva la cookie, esa sesión se va a ver en la URL del navegador. Quiere decir que, si no tengo un buen manejo de sesión, yo puedo tener todos los computadores de un sitio público en los que le desactivo el uso de las cookies, la sesión siempre se va a pintar y en un descuido puedo tomar esa sesión, ponerla en otro computador y voy a tener acceso a un usuario logueado. Si esto lo ponemos en términos de que el usuario está en un banco y está haciendo algún tipo de transacción o en un comercio electrónico, podemos estar utilizando los datos de su tarjeta de crédito o podemos estar haciendo transferencias o realizando compras. Otro término bastante importante en cuanto a la gestión de las sesiones es si las aplicaciones manejan adecuadamente en los tiempos de logout. Después de cierta inactividad, siempre es recomendable que haya un logout de la aplicación. Hay muchas aplicaciones donde uno, o este logout no está y es infinito, o dos, tiene tiempos muy grandes. Hay usuarios que simplemente cierran la pestaña del navegador y piensan que eso es suficiente para haber terminado una sesión y que ya con eso están seguros. Pero ¿qué pasa? Simplemente uno vuelve a abrir la pestaña y escribe la URL y está dentro de la sesión. Un caso típico es Gmail. Las sesiones de Gmail pueden durar muchísimo tiempo y ellas no se desloguean. Esto es un caso para una aplicación empresarial, por ejemplo, es un tipo que no se puede dejar pasar. Referencia directa e insegura a objetos. Esto tiene que ver mucho con los términos de encapsulación en lo que se conoce de programación orientada a objetos. Básicamente, ¿qué es? Es que si yo, como aplicación web, detrás tengo una serie de recursos, como una base de datos, un sistema de mensajería, un sistema de correo electrónico, un sistema de colas, yo no debería por ningún motivo permitir o exponer la información acerca de esto. Es decir, que de alguna manera yo exponga por un parámetro que estén viendo en un request cuál es la conexión a la base de datos, cuáles son los parámetros, o cuál es la IP por la cual me estoy conectando. Son errores demasiado comunes que en los parámetros viajen los datos de conexión hacia la base de datos. Si esto sucede, cualquiera con un sniffer puede interceptar esto y podría llegar a atacar la base de datos o ir directa contra ella, violando la fachada que yo tengo que está imponiendo ciertas reglas de negocio sobre la aplicación. falsificación de peticiones en sitios cruzados. Esta es una derivación del cross-site scripting. Y la idea es sencillamente tomar como provechoso el hecho de que se administran mal las sesiones y poder utilizar desde otro sitio enlaces a la sesión anterior. Aparte del mal uso de las sesiones, es también el mal uso del manejo de los parámetros. Entonces, muchas aplicaciones, cuando ustedes ven, nada más en Google, cuando ustedes ponen después de Google el signo de interrogación, ponen search y ponen igual algo, ustedes están mandando comandos a una aplicación. Cuando estos comandos no están debidamente parametrizados, o bueno, más que debidamente parametrizados, debidamente no capturan los valores que se están tomando ahí, ustedes pueden realizar ataques de inyección contra la base de datos o pueden utilizarlos para, en sesiones activas, mandar comandos hacia la aplicación que dejó un usuario por descuido abierta. El punto número 6, de efectuosa configuración de seguridad. Entonces, en este punto, lo importante que hay que resaltar es que una aplicación web por sí sola no es la aplicación web. Hay mucha infraestructura por debajo que la soporta. Tenemos redes, tenemos sistemas de routers, tenemos firewalls, tenemos los sistemas de base de datos, tenemos el sistema operativo, tenemos máquinas virtuales, caso de .NET, de Java, tenemos recursos como la base de datos. Entonces, el énfasis de este punto es, ¿qué pasa donde yo tengo muy bien asegurada mi aplicación, pero, por ejemplo, no bajé la última actualización o parche del servidor de aplicaciones en el cual se detectó una vulnerabilidad y por ahí me pueden atacar y ver vulnerada mi aplicación? El caso es que no solo es suficiente con sentir que la aplicación esté bien, sino también todo lo que está alrededor. Entonces, hacer hardening de cada una de las capas que tenemos del sistema operativo, reducir todo lo que no es necesario tener, por ejemplo, puertos abiertos, puertos de FTP, de SSH, que no deberían ir contra el mundo de afuera. Un caso muy típico es, por ejemplo, la consola de administración de los servidores de aplicaciones. Primero, nunca se cambian las contraseñas. Generalmente es admin, admin, admin. Y segundo, nunca se quita la aplicación o nunca se desbloquea o nunca se controla el acceso también a la aplicación de administración. Entonces, puede que la aplicación esté muy bien, pero si yo dejé abierta la consola de administración, pues cualquiera puede entrar y como Pedro por su casa puede hacer cualquier cosa. Desde bajarme la aplicación, cambiarme los recursos o incluso acceder a datos como las conexiones a la base de datos. Entonces, es un tema bastante importante de que no es solo la aplicación, es también lo que está alrededor de ella. Almacenamiento criptográfico en seguro. Bueno, ya lo veníamos diciendo la parte de criptografía con la parte de los passwords. Los passwords se guardan generalmente en claro en algún lugar. Y eso es una muy mala práctica. Las prácticas aconsejadas son como bueno, coja el password y sáquenle un hash y lo que guarda en la base de datos sea un hash. Cosa que si de pronto se ve expuesta a su base de datos no van a obtener el password. Coec pasa con los datos de las tarjetas de crédito. Hay que cifrarlos. Hay que utilizar mecanismos seguros. Y hay que utilizar mecanismos estándar. O sea, es bastante importante utilizar algoritmos que ya están comprobados por la industria y no ponerse a reinventar esa rueda. Es mejor utilizar AES que el que yo me inventé. AES es comprobado. Funciona. Si quiero algo más allá o de pronto algo más sofisticado utilizo infraestructura de clave pública en la cual puedo compartir, puedo tener certificados, puedo tener autoridades de certificación que dicen que yo soy quien dice ser y puedo hacer que esos datos estén bastante asegurados. Algo que es bastante importante de recalcar acá. No solo pensemos en datos como la contraseña o la tarjeta de crédito cuando pensemos en asegurar esta información. Muy seguramente el historial clínico de un paciente pues no es una tarjeta de crédito, pero para un negocio como una clínica, para un hospital, es lo más importante de resguardar. Aquí hay que pensar en función del negocio y caracterizar la información para saber qué es lo más importante que debo guardar como seguro a lo que le tengo que poner los más altos estándares de seguridad o la criptografía más avanzada o lo que necesitemos. Número 8. Falla en restricción de acceso a URs. Este es un error muy común de los desarrolladores. ¿Qué pasa? Las aplicaciones, cuando tenemos login y contraseña, se basan en roles. Tenemos roles de administrador, rol de vendedor, rol de solo lector de la información y para poder controlar esto, lo que hacemos es poder poner visible o no los enlaces en la página. Entonces, listo, solucionamos el problema. Muy chévere. Si yo me logueo como un rol lector, no puedo ver los links de un rol administrador en la misma página. Pero, ¿qué pasa? La URL me muestra generalmente en dónde estoy, todo el camino de mis carpetas y de dónde está mi página web. Entonces, ¿qué pasa si simplemente veo cuál es la ruta de un administrador, me doy cuenta, voy a otro equipo, me logueo y pongo la ruta que puso el administrador, le doy a enter y me carga la página. Fallé. Entonces, no es sólo necesario asegurarse que los botones y los links que van para determinado rol no se muestren. es también mirar que directamente no metan la URL y yo se la puedo mostrar, porque además yo soy un usuario válido del sistema, así tenga un rol de lector. Pero, pues, no asegure la URL, no asegure también esos recursos y es una falla en el desarrollo de las aplicaciones web. Ok. Número nueve, protección insuficiente en la capa de transporte. Esto hace referencia a que utilicemos cosas como HTTPS, FTPS, FTP, que utilicemos certificados. Caso típico, yo tengo mi aplicación de correo electrónico, me aparece una ventana en azul en el navegador que me dice que el sitio es seguro, me logueo. Él envía la contraseña, hace login, todo perfecto, pero cuando me retorna a la página ya no veo que esté el certificado. Quiere decir que todo lo que estoy trayendo del correo está yendo a través de la red en claro. Es decir, que cualquier man en the middle ya me puede capturar, no necesito loguearse con mi cuenta para obtener los datos de mi correo. Solo esperar a que pasara el proceso de login y todo lo que empezó a viajar ya no está viajando seguro. Que no pasen las aplicaciones. Tal vez la seguridad, hablar de cifrado no dice listo, eso impacta el rendimiento. Es verdad. Pero hay cosas en las que no importa el rendimiento, tiene que asegurarse la información. Y por último, redirecciones y reenvíos no válidos. Tiene que ver mucho también con lo de las URL's. Aquí cabe aclarar qué es un reenvío y qué es una redirección. Un reenvío es cuando yo paso dentro de un, cuando le doy click a un botón y él me carga una página diferente dentro de mi mismo sitio. Y un reenvío es cuando yo le doy click a un botón y él me manda a otro sitio web. ¿Sí? Hay que saber administrar qué es la información que estoy poniendo dentro de los parámetros. caso tal de que no me los puedan cambiar y me resulten con datos distintos o que puedan a partir de ahí ejecutar cualquier comando de inyección sobre el sistema. Digamos que básicamente esto era lo que... Bueno, queríamos mostrar esto, queríamos dar estos top 10, estos gratuitos, se puede descargar de la página de OWASP. Es algo importante de considerar cada vez que se desarrolla una aplicación. actualmente existen varias herramientas que permiten hacer análisis de cada uno de estos ítems del top 10 y eso ayuda a asegurar o por lo menos saber que cuando vaya a salir mi aplicación de producción tengo un poco más de seguridad. Ahora vamos a realizar un pequeño demo y vamos a hablar de esta aplicación que se llama WebGoat o WebGoat. Esta aplicación es desarrollada por OWASP y su idea principal es que las personas aprendan de seguridad. ¿Por qué? Porque está diseñada de manera insegura. Esta aplicación toma una serie de retos de los que hablamos anteriormente para las personas. Entonces uno se siente y le dice listo, quiero hacer SQL Injection. Entonces ellos les dicen listo, el propósito en esta página es que usted logre a través de SQL Injection capturar hacer tal cosa sobre la base de datos y ellos les van indicando si ustedes van bien o van mal. Incluso ustedes pueden darle click en la parte que dice Hints y les va a dar pistas acerca de cómo ustedes deben completar el laboratorio y les va a mostrar un chulito cada vez que ustedes lo realicen. Hay dos versiones, esta versión que es la de yo simplemente ataco y quiero aprender y quiero mirar o hay una versión que es de desarrollador en la que ustedes pueden descargar el código fuente y no solo les va a decir atáquenme sino ahora corríjame. Entonces vamos a iniciar con un demo, vamos a mostrar unos ataques de inyección, unos ataques de cross-site scripting y bueno básicamente eso. Sí, dale salud, ya la presento así. Espérate, espérate. Perfecto. No, no lo cierres, no lo cierres, solo dale clic ahí en un centro. Ahí encima, eso. Permíteme. Dale entonces permíteme porque necesito hablar y me salgo unas cositas. ¿De cuál dirección IP? No. Ok. Bueno, en contexto general, aquí tenemos al lado izquierdo, tenemos cada uno de los diferentes tipos de ataque que permite la aplicación que se le haga. entonces dentro de los que tenemos Accent Control Flows, Ajax Security, Authentication Flows. En la parte superior tenemos la parte de las pistas, tenemos un link donde nos muestra los parámetros que le están llegando a la aplicación para que, digamos que desde la misma aplicación no tengamos que instalar un sniffer para estar mirando cuál es el tráfico que pasa, sino ellos mismos se están mostrando para que el desarrollador se contextualice. Hay una parte donde nos va a mostrar los cookies. Bueno, la idea de la lección o lo que se pretende aprender y también nos muestra el código como está hecha la página para que podamos entender qué fue lo que ellos plasmaron ahí en ese código y podemos ver tanto la parte segura como la parte insegura que ellos sugieren. Bueno, y también nos ayuda con parte de las soluciones y definitivamente no pudimos le damos Show Solution y ellos nos van a decir bueno, mire, así es como se debe hacer este ataque y este es el problema. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con un, con el ataque más típico de todos, una simple inyección. Entonces, eh... bueno, vamos a comenzar. Entonces, simplemente acá tenemos una aplicación que tiene un campo de texto y que simplemente uno le coloca un nombre de un empleado y él va y busca información acerca de ese empleado o bueno, las coincidencias que tengamos con ese apellido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar Smith, le vamos a decir Go y pues él nos trae en una tabla, nos pinta la información acerca de los Smith que él encontró y cierta información. Como podemos ver, la sentencia dice select asterisco from user data where last name igual a Smith. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que le enviamos a través del parámetro de texto fue tal cual lo que le llegó a la sentencia SQL. ¿Ven? Esto nos permite aprovechar con lo que vamos a hacer que es ponerle el simple o el clásico or uno igual a uno y vamos a ver qué pasa con esta inyección. Listo. Aquí vimos que pusimos Smith pusimos or uno igual a uno la sentencia le llegó completa a la base de datos y él nos mostró más información de la que estábamos esperando que nos mostrara. Bueno, en la parte de arriba cuando sale en rojito es que se aceptó el reto y que la aplicación le dice oiga, bien, esto era lo que se estaba buscando. Entonces, ¿qué vemos? Vemos en lo que está resaltado en azul que le llegó completamente a la base de datos y claro, la base de datos se ejecutó. Entonces, ahora, si le damos go, vamos a hacer el mismo ejemplo pero sobre una sentencia parametrizada. En este caso en Java porque WebGov es una aplicación hecha en Java, corre sobre Tomcat y vamos a ejecutar el mismo or uno igual a uno. Ya en este momento vemos que la sentencia cambia. Las sentencias parametrizadas no esperan directamente lo que les está llegando del campo. Lo que hacen es poner un signo de interrogación o cualquier cosa, las validan y luego sí ejecutan eso contra la base de datos. Listo, cuando le hacemos go, él ya nos dice no hay ningún resultado que coincida, intente de nuevo. Y es simplemente porque parametrizar, ¿aló? ¿me escuchan? Que al parametrizar la consulta ya no tenemos, ya hemos mitigado esto. Es importante decir, parametrizar las consultas sirve en SQL. Aló, aló. Las consultas, el mapa de metrización sirve en SQL. Casi todos los lenguajes de programación están preparados para las consultas parametrizadas SQL. Pero para otro tipo de inyección como las de comando, las de comandos de sistema operativo, el DAP, hay que hacer un trabajo adicional. No están correctamente parametrizadas. Entonces, acá es donde OWASP ofrece un API de desarrollo que se llama SAPI que hay para varios lenguajes en donde ellos tienen varios tipos de encoders y decoders para evitar que este tipo de situaciones ocurran. ¿Cómo? Perdón. Bueno, hagamos el siguiente. ¿Hagamos el de el de login? Sí. No. No puede ser el de la primera. No, no está sabiendo. Ok, aquí vamos a hacer otro ejemplo de inyección SQL en donde ahora nos vamos a dar cuenta que simplemente con coger un JavaScript o decir que haga una verificación del tamaño del password me va a impedir que me puedan mandar códigos que no sean correctos contra la base de datos. ¿Qué pasa? Este campo de password no recibe un tamaño de más de 8 cuando lo escribimos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas de desarrollo de Firefox para modificar la página en caliente, cambiar el tamaño del texto que puede recibir incluso volverlo no password sino text. O sea, si en este momento escribimos algo él nos va a mostrar los circulitos. No, pero espérate. Primero escribe aquí y algo. Ahora sí, cambia lo que me dice. Listo. En primer lugar, ya vemos que una validación con Javascript o que se genere y que diga que el campo de texto solo va a recibir un máximo de 10, eso es fácil de pasar. Eso no es suficiente de validación. Listo, dale. Igual vamos a utilizar nuestro 1 igual a 1 y le vamos a decir login. ¿Qué pasó acá? La base de datos va a recibir un password que no es, pero como le estamos diciendo o verdadero, entonces igual nos va a devolver el usuario. Es que no se alcanza a ver, está como por acá. Corre este nuevo dale clic acá. Correlo. Lift page. Y listo. Aquí pudimos acceder a un perfil de un usuario que se llama Neville. Podemos entrar, pudimos pasarnos la validación del password y solo porque cuando llegó al servidor de aplicaciones o cuando llegó a la aplicación no se validaron los campos correctamente y lo dejó pasar. Le llegó a la consulta, él dejó que la base de datos hiciera su trabajo y de hecho la hizo. Este último que vamos a mostrar acerca de SQL Injection es cómo modificar datos. Entonces, tenemos un usuario que se llama JSmith que al buscarlo tiene un salario de 20 mil. Entonces, lo mismo. vamos a ejecutar una sentencia y vamos a modificar lo que gana JSmith. Ok, ya ejecutamos la sentencia. Ahora vamos a ver de nuevo con qué salario que gana JSmith. y como se puede comprobar cambiamos el salario. Todos estos son los más comunes. Recuerden, inyección es lo más común que pasa en un sitio. Entonces, es demasiado cuidado lo que tenemos que tener con respecto a esto. Bueno, acá vamos a ver ahora algo de Cross-Side Scripting. Acuérdense que la idea de este, más que atacar la base de datos, es guardar una información, un script en una base de datos para que cuando el usuario traiga la página este script se pueda ejecutar y podamos ejecutar cualquier código malicioso. desde hacer una redirección o pintar una página encima de esto o simplemente tratar de capturar los datos de sesión del usuario. En este caso, lo que podemos ver aquí es que tenemos una ventana de búsqueda muy normal, ponemos cualquier cosa y le vamos a buscar y cuando hacemos esto en la parte de abajo él toma el valor que buscamos y lo imprime en la página. Es muy normal. Aquí no tenemos nada que encontró pero el punto es esto, la debilidad está ahí. Tomamos lo que escribimos tal cual y se ve reflejado en la página. Ahora lo que vamos a hacer es insertar simple código HTML. ¿Qué pasó? Lo que hicimos fue poner un input text un submit text y cualquier cosa y él lo puso como resultado porque fue lo que buscamos y pusimos un submit query. Si hubiéramos querido ser verdaderamente malos lo que hubiéramos hecho es que cuando si el usuario le da por hacer submit ahí podríamos ejecutar un código JavaScript que pudiera obtener datos. Entonces imagínense que en vez de pintar esto pintamos una pantalla de login y le decimos oiga no, por favor, antes de realizar una búsqueda loguece y él coge ingenuamente pone su usuario supongo otra seña y le da submit. Simplemente ese submit lo redireccionamos a nuestro sitio a nuestra base de datos lo que necesitamos e hicimos un phishing sobre un sitio. Listo. En este caso vamos a hacer el de XSS almacenado. Vamos a ir vamos a almacenar en una base de datos una información y luego vamos a hacer que otro usuario vea la información que este pudo ver. Entonces nos vamos a lograr como el usuario Tom. Vamos a modificar el perfil de Tom. Tom va a modificar su perfil y en el campo de dirección en vez de poner el campo va a incluir un script. Vamos a incluir un alert. de Javascript. Ok. Ahí lo vimos nosotros porque actualizamos el perfil. Este es el usuario de Tom. Vamos a darle a OK. Ok. nos vamos a salir de este usuario Tom. Y ahora vamos a entrar como el usuario Jerry. En el momento que Jerry vaya a ver su perfil aquí se va a ejecutar el script que guardamos en la base de datos. ¿Cómo se va a ejecutar en la base de datos? Bueno, no sé. Dale a edit profile. Bueno, no sé. Hay algo que nos quedó mal porque no lo ejecutamos. Pero bueno. La idea del cross-site scripting es que yo guardo código malicioso. ¿Por qué? Porque me aprovecho de que no hay una validación sobre el mismo y no se está guardando como texto sino se está ejecutando. Hay muchas más ataques que podemos ver y muchas más cosas. pero queríamos para concluir ya la charla era como generar esa conciencia acerca del manejo de la aplicación acerca de la seguridad de la aplicación y la seguridad que hay que tener con la información. En muchos casos la seguridad se ve como algo perimetral. Algo que yo se lo tengo que dejar al firewall algo que yo le tengo que dejar el trabajo a alguien más que es generalmente de infraestructura y no lo consideramos como un hecho dentro de las aplicaciones más teniendo en cuenta que nuestras aplicaciones se están moviendo están procesando y están transformando información de negocio. Cuando comeremos el contexto de que la información que estamos procesando no es una información cualquiera sino es una información de un negocio y que cualquier cosa que esto se modifique de manera adecuada va a impactarlo vamos a generar fraudes vamos a tener pérdida de imagen ya la cosa cambia de que la seguridad es algo perimetral o que la seguridad es algo no funcional algo que debe estar intrínsecamente funcional dentro del desarrollo de los aplicativos. Para poder llegar a esta madurez tenemos que primero tomar conciencia de esto seguridad algo funcional de la aplicación no algo no funcional y segundo coincidir un proceso de desarrollo de software que tenga la seguridad como una prioridad ahorita hay unas iniciativas del ICC2 del mismo WASP y de otras organizaciones en donde se están generando ya documentos completos que le dicen mire vamos a manejar no solo el ciclo de vida de software sino que en cada parte vamos a pensar en seguridad entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a levantar requerimientos pensando en seguridad vamos a hacer un diseño pensando en seguridad vamos a hacer una implementación pensando en seguridad el mismo WASP tiene en estos momentos una guía que es un modelo de madurez y de capacidad sobre el desarrollo de software seguro que es muy bien y que tiene un ambiente más de pronto de alto nivel no tanto técnico pero es que desde ahí se tiene que generar la conciencia si ustedes hablan con un gerente de tecnología muy probablemente piensen que al asegurar todas sus plataformas con hardware piensan que están seguros pero muchas veces el problema no es el hardware estos son errores comunes pasan puede que digamos no ahora los frameworks actuales tienen muchas cosas que previenen eso pero el 80% de las aplicaciones que están en producción en un banco no están hechas en un framework moderno son aplicaciones legacy se hicieron hace 10 15 años y seguramente esas son las que explotan y esas son el core del banco para poner un ejemplo entonces la invitación es primero si quieren unirse al grupo es espectacular nosotros estamos mandando información vamos a seguir haciendo charlas vamos a hacer talleres acerca de desarrollo seguro cómo se deben crear las aplicaciones bien hechas vamos a generar también unas charlas acerca de web web como herramienta para llegar a encontrar esto para aprender más acerca de seguridad específicamente ya en el código o sea ya en la línea de código muchas veces tenemos muchas herramientas que nos dan el análisis y nos dice usted hizo todo esto mal y uno dice listo genial y cómo lo corrijo ah bueno listo ya sé que en la línea tal tengo un problema pero no entiendo cuál es el problema la idea es que con estas herramientas podamos llegar están invitados ustedes nos buscan OWASP Bogotá por Google y somos el primer link ustedes se pueden unir al grupo estamos difundiendo información también estamos promoviendo de que si hay gente en otras ciudades pues que armen los grupos es muy sencillo el proceso si quieren nos podemos reunir ahorita si alguien está interesado en abrir una comunidad específica para alguna parte del país o algo muy específico de una comunidad que dice no es que definitivamente nos dedicamos vamos a dedicarnos en esto pues la idea es que creemos el grupo podamos generar esa información la podamos promulgar y que los que quieran crear otros grupos pues nos contacten miremos este tipo de cosas estamos para cualquier cosa que puedan llegar a necesitar nos pueden escribir nos pueden encontrar y pues básicamente eso era todo lo que teníamos muchas gracias por su atención y por su tiempo y hasta luego no sé si hay preguntas ¿sí?